Creo que algo que me ha quedado muy claro es que académicamente no hay ninguna diferencia con una universidad pública. En el sentido de que los mejores profesores que tenía también daban clases en universidades como la UNA. Ajá, que esa onda vas a aspirar. Y tuve profesores que las dos horas de clase eran puros videos. Y profesores que ni siquiera iban a dar clases. Me javizando a la llena. Que me contaban... O sea, eran de otros youtubers, pero a veces... De temas que ni al caso, te estabas viendo tal tema de física y te ponían algo de... De ser de ciencia. Una teoría de conspiración o así. Entonces, científica. Y pues son clases de profes que vas a encontrar en todos lados. Tenía profesores que me hacían trabajo, me dejaban hacer trabajos y... Literalmente una me hizo hacer casi 100 problemas de electromagnetismo. Y siempre me decía, luego lo reviso, luego lo reviso, luego lo reviso. Y un día me dijo como... Y al día de calificaciones, esos problemas contaban como puntos extra. Porque eran problemas que te tardas días en hacer. Entonces, me dijo como... No, es que ya me da flojera revisar esa altura del semestre. Y no pude hacer nada por mi calificación porque... Nunca lo puso en el... Como en el documento de evaluación. Fue como apalabrado y aún así nos hacía hacerlos. Y decía, ya háganlos y entréguenlos tal día. Y estaban como en el apartado de... De internet para subir. De entregables. Y estaban ahí. Y era como... Es que me da flojera. Y digo, es la misma clase de profesores que vas a encontrar en una pública. Sí, es la misma actitud. Exacto. Realmente lo que te da el beneficio de una escuela privada son todos los conectes que tú creas ahí. Los contactos. Porque a veces algunos profesores trabajan en proyectos externos, ¿no? Que en el CERN, que en algún proyecto de astrofísica. Y siempre están buscando alumnos que están dispuestos a trabajar con ellos y aprender. Y esto implica invertir una gran cantidad de horas a la semana en aprender lo que requieres para trabajar con ellos. Y luego invertir lo que... Invertirlo con ellos, ¿sabes? Como, ok, te ocupo que estés tres horas aquí trabajando conmigo en la tarde. Mínimo tres días a la semana. Entonces, eso es muy bueno porque te vas creando de contactos y te vas creando una experiencia laboral, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que importa cuando sales de la carrera. Aplicar lo que has aprendido. El problema es que cuando tienes como una beca en una universidad así, no puedes darte tiempo de participar en eso. Porque cuando tienes beca, tienes que estar todo el día estudiando, practicando, para sacar dieces y nueves. Entonces, no puedes darte el lujo de trabajar en algún proyecto del CERN cuatro horas en la tarde. Sí, porque ya no tienes tiempo de hacer los 85 problemas que la maestra no te va a querer revisar por sus... Ovarios. Por sus ovarios. Me pasó. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Entonces, es lo que les voy a decir eso. Pero, al final de cuentas, en escuelas públicas también hay muchas oportunidades. No tanto como en las escuelas, sino proyectos que abren sus convocatorias de manera pública en el país. Que si tú te pones las pilas y los buscas, vas en contra. Entonces, realmente, como dice mi mamá, el que es perico donde seas verde. Yo digo que menos en Sinaloa porque el que es perico es blanco. Gran chiste, saludosa. A la señorita... ¿Cuál es el otro pillo? No. ¿Cuál es tu otro pillo? Lara Santillanes. Santillanes Lara, es cierto. Lara Santillanes. Está al revés. Ah, ya, ya, ya. Todo bien, ya. Me anterego, me anterego. Una disculpa a la confusión. A la confusión. Saluda a la señorita Santillanes Mayor. Así es. Y bueno, así es. Esta es mi opinión. Realmente, creo que no le piden a las escuelas públicas. Siempre cuando tú dices a un alumno que sea movido, que busque las oportunidades, siempre vas en contra.